El presidente Leonel Martínez y Leonel Fernández subieron a tarima en medio de encendidos aplausos entusiastas que pusieron de pies a miembros y simpatizantes peledeístas, abarrotando las instalaciones del Club Sameji, tanto dentro como fuera, y con el lema Leonel y Abel invicto. El miembro del comité político del PLD en su discurso enumeró las vicisitudes que ha tenido que atravesar el exmandatario, recibiendo ataques feroces de sus adversarios. Presidente Fernández, sabemos que usted me ha tenido que contar sobre pantanos y pesados con los gobiernos. Sabemos que ha pasado frío en noches y ha tenido que pensar en desierto bajo el desierto de con los gobiernos. También hizo alusión al debate de la firma del pacto migratorio, afirmando que el mismo mancillaría la dignidad nacional. Además de la firma de un pacto migratorio, a todas luces, un pacto migratorio, servil y mancillador de la dignidad de la República Dominicana. Por su parte, Leonel Fernández a recibir el apoyo incondicional de Martínez. Aseguró que el partido de la liberación dominicana obtendrá un triunfo contundente en las elecciones generales del año 2020 y dijo que encabezará la boleta. El exmandatario dijo que Abel Martínez garantiza la participación de la juventud no solo en Santiago, sino en todo el país, al tiempo de resaltar los logros obtenidos por el dirigente político. ¿Cómo llegó Abel a las filas de los matrimonios de la liberación dominicana? Es tan orgulloso, porque su padre, tanto su padre como su madre, eran reformistas para que vivían. Pero sus hermanos, que tienen una familia larga de 15 hermanos, hasta el punto que yo le dije, yo no sé si eso es una sazónica de algún partido de la liberación dominicana. En la actividad estuvieron altos dirigentes del partido de la liberación dominicana, entre ellos el expresidente de la Junta Central Electoral Roberto Rosario y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista Vinicio Castillo Sermán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!